Y por último vamos a escuchar, porque son muy importantes las declaraciones de José Barrio Nuevo, escúchalo. Me alegra de que estén juntos Felipe y Alfonso y me alegra de que sigan haciendo lo que yo pienso que hay que hacer. Somos del PSOE, vamos a seguir siéndolo y ya está, no estamos de acuerdo con algunas de las cosas que hace la dirección, con otras sí, pero con algunas no, sobre todo la política de alianzas. Y entonces deben de hacer un acuerdo con el PP, porque entre los dos partidos representan casi el 75% de la base electoral española. Entonces es que es elemental. Es preferible apoyar al del PSOE antes que hagan esto. Con una sola condición, que cumplan su programa. El programa con el que se han presentado a las elecciones, ese, no otras cosas.